¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente De la volaría, de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face times too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? I just want you to fit my life But the pieces are complicated We've been doing it wrong We just need some compromising Do you see, darling? Are you listening? I'm still trying Maybe I can make you change your ways Say we, kick back, we'll be live Moving too fast, let's recap Now focus on facts, it's a cop Moving too fast, let's recap Say we, kick back, we'll be live Moving too fast, let's recap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!